La Royal Navy podría encontrarse dentro de poco en un grave apuro al encontrarse sin cobertura aérea tras el ataque sufrido ayer por el portaaviones Invencible. Al comienzo de la guerra aeronaval de Malvinas, el también portaaviones y buque insignia de la flota británica, el Hermes, fue seriamente dañado por aviones argentinos del tipo Pucará. La semana pasada el portaaeronaves Atlantic Conveyor fue hundido por aviones Super Etendard que le impactaron con misiles Exocet. Y ayer, un nuevo misil Exocet alcanzó la estructura del único portaaviones que operaba al máximo de sus posibilidades. Fuentes argentinas han precisado a Televisión Española que la capacidad de combate de la aviación británica ha quedado casi anulada. El Invencible fue alcanzado por un misil Exocet lanzado a 30 kilómetros de distancia por un avión Super Etendard. Y poco después, alcanzado de nuevo por las bombas arrojadas sobre él por una escuadrilla de Sikihawk. El portaaviones desplaza 19.500 toneladas a una velocidad máxima de 28 nudos y lleva una votación estimada en unos 1.000 hombres. Analistas militares argentinos han estimado que las fuerzas británicas han perdido desde el comienzo de la guerra un total aproximado de 1.000 hombres que habrían muerto en combates aeronavales y en Isla Soledad y otros 900 hombres habrían resultado heridos, así como 62 de ellos hechos prisioneros. Las cifras argentinas de baja se estiman en 342 desaparecidos, 82 muertos y 106 heridos. Los últimos datos facilitados en Buenos Aires indican que cuando se perpetró el ataque aéreo contra el Invencible, el portaaviones se estaba preparando junto al grueso de la Royal Navy para realizar un desembarco anfibio, muy probablemente en la zona de Puerto Argentino. ¡Gracias!